Música Aquí yo repito, hay gente, hay mujeres que si salen con la intención bueno de decir Oigan ya, ya hay que pararlo, o sea como es posible que estén desapareciendo mujeres al tercer día Las encuentran sin vida, porque solo salieron por un café, porque solo salieron a un restaurante Y que una ya no pueda andar sola, eso totalmente si hay que exigirlo, debe determinar Pero creo que tampoco es la forma de hiciéndoles gatas a las de nuestro mismo género Y vuelvo a lo mismo, es gente porrista y es gente que está siendo apagada, vamos a escuchar el video Ven acércate, no tienes mucho miedo, ven acércate, eres un policía, estás a mi servicio Órale ven, pinche gata Quítate el puto uniforme, te quitamos la pinche sorrisita Pinche gata, tu salario no te alcanza ni para limpiar tu puto uniforme Ven acércate, no tienes mucho miedo, ven acércate, eres un policía, estás a mi servicio Órale ven, pinche gata Quítate el puto uniforme, te quitamos la pinche sorrisita Pinche gata, tu salario no te alcanza ni para limpiar tu puto uniforme Bueno, lo bueno que es para fomentar la unión entre las mujeres Entonces, muy muy mal, aquí me ponen comentarios, me gusta mucho leer sus comentarios Y no lo dudo, me dicen, Junkar, algunos deben de ser deletam, inclusive deben de ser alumnos de Denise Dresser Y no lo dudo, que esta señora está loca y manda a gente nada más por manipulación No lo dudo en lo absoluto Pues bien, continuando con el tema del día de hoy Aquí tenemos que captan que algunos sean hombres, no me vayan a decir que estas sean mujeres, por favor Porque sería totalmente falso, vean nada más, o sea, había hombres en la manifestación Fue foto de la jornada Que agarridas las, esperen, no son mujeres protestando, o sí Vean ustedes, juzguenlo ustedes mismos Pero a mí esto no me parece Esta sí es mujer, pero estas no son mujeres, ¿no? Entonces, que hayan fatiado, que hayan dañado, que hayan golpeado a policías mujeres Digo, no, no se vale, de verdad que no se vale y era evidente que había hombres Que quieren justificarse que porque querían acompañar a sus amigas, mujeres De todos modos, no se vale, había hombres y por qué se taparon la cara No fue justo, no fue, no fue válido Y estas fotografías son las que debemos de circular Para, bueno, pues callar en la boca la oposición de que hubo irregularidades Y que nos quieran denunciar, que quieren ir a los tribunales internacionales Y que López Obrador, dictador A ver, difundan esta información que es la verídica Para que vean quiénes son los malos en realidad Mandar a hombres para golpear a policías es inhumano Vamos a escuchar aquí, y mujeres Vamos a escuchar aquí qué fue lo que dijo López Obrador Referente a el viejito que terminó en el hospital A los hombres que encontraron las manifestaciones A las policías que agredieron Y en general a todo lo que está sucediendo Vamos a escuchar No haya reuniones mayores que no se aglutinen por el contagio Pero no son protestas de muchas personas No son grandes mítines Y se está ejerciendo pues el derecho a manifestarse Lo que ha habido pues son actos de provocación Violencia No han pasado a mayores afortunadamente Ha actuado con mucha responsabilidad Con mucha prudencia El gobierno de la Ciudad de México Y nuestro exhorto Nuestro llamamiento A que se mantengan Los derechos A la libre manifestación De manera pacífica Sin violencia No se puede Resolver nada con el uso De la violencia No es aconsejable eso No se puede enfrentar la violencia con la violencia No se puede apagar el fuego con el fuego Se tiene que Luchar De manera pacífica Y eso es lo único que Recomendamos Pero Afectaciones Mayores No han habido Porque No es mucha La concurrencia De las personas que Están protestando Si se tratara de Multitudes Pues entonces sí Riesgos de contagio Este Mayores Pero no Aunque Han sido muy Difundidas Todas estas protestas Y estridentes No agrupan A muchas personas Y vamos a seguir Garantizando El derecho De manifestación Pero eso es lo que Puedo contestar Pues bien Esto fue lo que dijo El presidente Andrés Manuel López Orador Referente A lo que Sucedió Y bueno pues Que dice que no va a caer En provocaciones Y a mí me pareció muy bien Que Claudio A Sheinbaum Diera esta información Digo pues para que Viera la oposición Que pues no se van a andar Con jueguitos Y si así quieren Pues adelante No se va a hacer nada Contra Las personas Que salgan a manifestar Pero tampoco se va a solapar Y se va a callar Las personas Que están siendo Que están financiando A ciertos grupos Porriles No todo el movimiento Son porros Eso me queda claro Pero los que están Haciendo agravios Los que están dañando Los que están haciendo Todo esto De golpear viejitos Que no tienen nada que ver De Agredir a policías Que les quebraron Que las lastimaron Que las dañaron Que avientan Y quieren incendiar Bueno pues Esto es parte De personajes Y que ayer sacamos Que una mujer Prista Perdón Que está vinculada Con esta facturera Bueno pues Que es fachada De Angélica Rivera Y que de eso Lo voy a compartir En el siguiente video Del día de hoy Pues bien Con esto concluimos El video del día de hoy Déjamelo en los comentarios Que opinas al respecto Y de verdad Que no se vale En ese sentido Quienes golpearon Agredieron a ese señor De la tercera edad Tienen que pagar El señor Bueno pues está Pues En observación En la palabra Perdón Una disculpa Y esperemos Que no pase a mayores Pero en verdad El señor No estaba haciendo nada Lo vimos en el video Y solamente porque Pues se les quedó viendo Porque le pareció extraño Le asustó Pero no era para Que le aventaran botellas Ni para que le aventaran Ahí como Unas cosas de humo Vamos a poner el video Ya para concluir Al final otra vez Quienes se lo perdieron Bueno pues aquí Lo estamos viendo ¿No? Claramente Aquí va Y solamente dice Que pues por qué Le avientan Y aquí otra vez ¿No? Pero pues si Si era Pero no Nunca les hizo Absolutamente nada Era un señor Que parecía que Iba saliendo De la chamba La resolución Esta está un poco Ahí distorsionada Pero pues fue Gente que grabó En el momento Entonces Déjame en los comentarios Que opinas al respecto Yo soy Juncar Solano Para El Charro Político Y bueno pues Fiera nuestra costumbre Vámonos despidiendo Con algunos Eh Saluditos Aquí tenemos a Rocío A Eduardo Laura Rosales Muchas gracias Aquí me dicen Si Juncar Hay que investigar A Denise Dresser Mucha coincidencia Que varias de sus alumnas Vayan a las protestas Víctor Soto Roberto Lupillo Muchas gracias César García Maya González Gracias Jackie Luna Gracias Aquí también tenemos A Carmen Selinas Gracias Alberto Hernández Miguel Fortino Muchas gracias Carlos Juan Rubí Soto Gracias Y bueno Víctor Gómez Muchas gracias José Muchas gracias Saludos A Michoacán Saludos A Chihuahua Saludos A Chiapas Muchas gracias Claro que sí A mi Perla Tapatía Y bueno pues Que tengan un muy bonito día A Fernando Muchas gracias También saludos A nuestros paisanos Que nos ven Desde Estados Unidos Y bueno pues Apóyanos compartiendo Este video Es importante que La comunidad Sepa lo que está pasando Y bueno pues También mandar un saludo Hasta Nueva York Porque ayer Que fue un día muy pesado Para la Ciudad de México Un poco desgastante Un poco Pues se vivió ¿No? Ahí El calor de las masas Ahora sí Bueno pues Paisanos en Nueva York Se reunieron Para cantar El cielito lindo Y mandarle un mensaje A los mexicanos Y a los que integran O quieran una transformación Por México Yo soy Concazono Para El Charro Político No te olvides Compartir este video Y nos vemos Hasta la próxima Gracias